¡Suscríbete! Dateas de millonario, actualiza y registra tus datos en cada compra y podrás ganar bonos de un millón, motos y viajes. Acércate a nuestros puntos de venta hasta el 13 de abril. Y el número ganador es el... 2... 4... 0... 0. 0. Repito, el número ganador es el 2400. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!